Ah, bueno, una llamada de una vez, telefónica. Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días. Ah, eres ferrusquilla, José Ángel, perdón. Qué gusto me va a escucharte. Oye, pues, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué? Estamos en México, llegué ayer con la ayuda muy valiosa de una jovencita porque sigo malo de los ojos. Sí. Y me llamaron de urgencia y se los agradezco mucho a los directivos de la Sociedad de Compositores porque, pues, insistían en que querían que estuviera yo con ellos allí anoche en la inauguración del Centro Cultural de Roberto Cantoral. Y asistimos. Oye, fue impresionante esto de anoche. Tomó parte de la orquesta sinfónica. Pero, ¿quién cree que la dirigió en la orquesta? Usted era un hijo de María Victoria Cepeda Novelo. Él hizo el arreglo de la obertura. Qué gusto me dio. ¿Cómo es posible? ¿Te acuerdas de Rubén, su papá, Rubén Cepeda Novelo? Claro que sí. Fue compañero mío. Claro. Y amigo muy cordial. Sí. Estuvo en nombre del señor presidente de la República el secretario de Educación, que antes había sido secretario de Salud, ¿verdad? Un discurso muy interesante que pronunció allí muy bien. Y se cantaron canciones y canciones de Cantoral por grandes, grandes artistas populares, pues, actuales, ¿no? Espéranos tantito, José Ángel. Sí. Por favor. Mucho gusto. ¿Qué más, Ferrusquilla? Pues, este centro cultural, que lleva el nombre de Roberto Cantoral, es una especie de arena de box, pero con mucho lujo y con butacas alrededor del escenario. ¿Dónde queda eso? Allá en la propia sociedad de compositores, que es Mayorazgo 128, muy cerca de la estación del Metro Coyoacán. ¿Ahí había un teatro? ¿Eh? ¿Mande? No, 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 no. No, se aprobó. Mira, nosotros compramos toda la propiedad a un señor tabacalero muy importante. Allí dicen que falleció cuando vivía el dueño, don Enrique Contel, porque era, ¿te acuerdas el gerente de la XEQ? Claro que sí. Dicen que era muy amigo del señor Pedro Maus, que era el tabacalero dueño de esa propiedad. Y cuando éramos directivos, nosotros lo compramos todo. Enrique, un señor Trullet nos prestó el dinero. Se lo pagamos hace mucho. Y luego ha habido construcciones que se hicieron en la época de nosotros, pero en el espacio que el señor dueño del terreno ese, de su casa de luz. ¿Y qué van a presentar ahí? Te decía esto, en el espacio destinado a la casa de los criados, es tan grande ese espacio, que allí se construyó este lugar que inauguramos anoche. No, se van a presentar distintos espectáculos. ¿De puro fumar era el dinero? No, te doy yo. ¿De puro qué? ¿De puro fumar se hizo esa fortuna? No, no, no. Se hizo esta construcción. Mira, llegan liquidaciones. No, pero ¿quién era el dueño antes? Ah, sí, de puro fumar, sí, el señor Pedro Maus. Ah, para que veas. Sí, era dueño del negocio de tabaco en Nayarit. Ahora hacemos ricos a los que fabrican refrescos y agua embotellada. Ah, sí, es cierto. Bueno, pues allí, en ese espacio que era grande para que vivieran los criados de este señor, allí se hizo esta construcción. Y es muy, muy elegante, muy bueno. Había muchísima gente, tocó la sinfónica. Ya te dije, la Obertura estuvo a cargo del hijo de María Victoria, y luego ya la dirigió Enrique Patrón de Rueda, que es compañero allá en Sinaloa, es miembro del Colegio de Sinaloa, y era el director de la ópera de Ruedas Artes. Se cantaron canciones y canciones de Cantoral, que era la edad, por ejemplo, El Preso Número 9, El Crucífico de Piedra, Soy lo Prohibido, El Quijote. Cantaron gente como Fernando de la Mora, Yuri, Los Higos de Cantoral, en fin, Intermezzo, Noche de No Te Vayas. Canciones muy, que la gente recibía con gran entusiasmo. Chamaca, La Barca, el regalo no está, ¿no? Bueno, y de ti, ¿cuál? No, Puedes de él, Puedes de Cantoral, y se cerró con el reloj. Fue muy bonito. Y hoy, ahí allí ya, el primer espectáculo que se organiza también por la directiva, es en homenaje a los fundadores de la sociedad, que esto ocurrió en 1945. Fueron cuatro. Gonzalo Curiel, el de aquella canción, Voy por la vereda tropical. Mario Talavera, autor de aquella canción que decía, China, dulce amor de la almanía, oye mi bien, etc. Alfonso Esparza Oteo, que escribió, paisano tuyo de Guanajuato, que escribió, no llores chaparrita, no llores por tu pancho. No, pero creo que no es de Guanajuato Esparza Oteo, creo que es de Aguascalientes. No, se peleaban allí, lo mismo pasa con otro maestro que era de Zacatecas o de Aguascalientes, pero a mí me dijo él que era de Guanajuato, yo trabajé. Ah, pues entonces sí. Esa canción es muy bonita, no llores chaparrita, no llores por tu rancho, que si se va pronto volverá, algo así. Y luego, Tatanacho era el otro, el autor de Borrachita, me voy hasta la capital, etc. Esos eran los fundadores, y hoy se les va a rendir allí mismo un gran homenaje. Allí voy a estar, me encontré a la hija de María Victoria, Teté, con su esposo. Me dijeron que ya está muy aliviada María, y el próximo jueves, en una casa particular del sur de la ciudad, se va a presentar el libro de María Victoria, la historia de María Victoria. Y me invitaron, ellos nos trajeron hasta acá, hasta Tlatelolco, porque no había taxis a la salida, mucha gente, muy oscuro, en fin. Y me ayudaron y nos trajeron a esta joven y a mí para acá. Y voy a ir a la presentación del libro el jueves 14, va a ser por allá, van a venir por mí y vamos a ir. Y hoy en la noche voy a estar en el homenaje, y mañana a los compositores fundadores. Oye, ¿y la entrada se cobra hoy? No, anoche no se cobró ni se va a cobrar hoy. Pero después si va a... Pues invita, invita a la gente. Ah, ¿cómo no? Para lo de hoy, yo creo que no va a caber, anoche no cabía el público, ¿eh? Ah, bueno, entonces no invites. Pero sí, los invito, si quieren, ahí sí se paga. A ver a mi hija, vamos a ir mañana a ver la obra que se está presentando en el Teatro Insurgentes, Relaciones Peligrosas. Mañana voy a aprovechar que estamos aquí, y ya nos invitó Angélica. Se llama esa obra, dicen que está muy bien, quién sabe, de un autor inglés, Relaciones Peligrosas, se llama. ¿A qué horas y a qué horas? A las ocho y media, vamos a irnos hoy. Ah, es una sola función, ocho y media hoy. No sé, yo... Y sábado y domingo presentan dos. Eso es, y nos toca ir mañana a nosotros. A la primera función, para no desvelarme, porque me hace mucho bien dormir desde temprano. Bueno, oye, qué gusto escucharlos, hombre. Me da mucho gusto cada vez que vengo aquí, disfrutar del programa desde las seis de la mañana, estoy pendiente. A ver cómo nos va hoy en el homenaje a Tatanacho, a los cuatro fundadores, ¿verdad? Ahí. Les agradezco mucho su tiempo, perdonen que los interrumpí mucho. Pero si eres dueño de un espacio permanente aquí, ¿qué te haces? Muchas gracias, muy agradecido. Ah, ahí queda la presentación del libro, ahí se hace una cosa particular. Sí, ahí nos vemos. Pero a ver si se ven por allá, para que conozcan este centro cultural. Ah, el otro. Gracias, ¿eh? Ándele. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.